Jesús se aparece a los discípulos y les ordena bautizar y hacer discípulos. La Biblia dice en el libro de Mateos capítulo 28, verso 18, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado.